Sí, estoy un minuto de tu casa. ¿Vas bajando? Venga, hasta ahora. ¿Tienes un cigarro? No, no fumo. ¡Eh, campeón! Espera, yo me voy a ir más guapo, ¿no? ¡Dámelo! Como sabéis, hemos sentido una alteración en la fuerza. Es una situación de urgencia que pedía volver a juntarnos. Pero esta vez, nadie hará nada por su cuenta. Esto es un enfrentamiento. Hemos vuelto. Hola, hola. Antes de que hable Lorenzo Lamas, el rey de las camas, quiero decir... A ver, ya verás. Lo que yo creo es que le gustamos. Joder, ¿cómo lo sabía? Por eso se ha acercado con la típica excusa del móvil. ¿Ah? ¿No lo veis? Yo lo que haría sería presentarle un buen beso para que se le bajen esos aires de grandeza y le suba otra cosa. Los huevos. Le van a subir los huevos. Pues yo no perdería ni un segundo más. Nos está esperando la chica más increíble de toda nuestra vida. Hablo de esa persona que nos va a hacer felices cada día. Hablo de... de destino. Ella será el romance más increíble de toda nuestra vida. La cual si se arrojara con un precipicio o lo intentara nosotros no dudaríamos ni un segundo en saltar o en decirla si tú saltas yo salto. ¿Qué dices triste? Si yo estuviera en ese precipicio le diría si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme de todo me veo en un cajón que me entierren con la picha por fuera para que se la coma un rato. ¡Qué bruto eres! Este Menda lo que necesita es A un guantazo bien dado con la mano del revés como decía Archie le devolverá su infancia o B simplemente le decimos que se quite de nuestro camino porque no queremos hacerle daño. Eso es joder eso es la A no la B la A Caballeros Lo tengo Me voy a poner las gafas para verte mejor Estás confundido chaval porque no puedo perder ni un segundo contigo Me espera una chica pero no cualquier chica me casaré con ella será la madre de mis hijos y viviremos en una bonita casa blanca con jardín Si esto te parece mal es porque te gusto y me quieres besar por eso has montado toda esta puta escena para llamar mi atención o quizás es que eres un gilipollas y lo que necesitas es un guantazo pero tienes otra opción que quizás te guste más quítate de mi vista olvida mi nombre y mi cara y pega la vuelta ¿Te ha quedado lo suficientemente claro? Campeón ¡A que te bajo el labio! ¿Se os ocurre otra vez? ¡Gracias!